Buena antigua Porque tanto Braulio como yo Hemos seguido como solistas Pero El disfrute con los olimareños es otra cosa Estamos trabajando Preparando todas las cosas Siendo atenciosos Sabemos lo que La memoria de la gente quiere El respeto por ese público Es para Pepe y Braulio una exigencia Aunque parezca irónico El mayor desafío es sonar Como los olimareños La manera de cantar La sobriedad que teníamos antes Que de pronto La hemos perdido por diferentes Vicios que uno va agarrando como solista No sé si más disciplinado Más riguroso Me parece que más riguroso Porque claro, como dice Pepe Uno va, después que canta acá solo estás libre Buscas otra división en los temas Salís, entras, cuando querés Y el dúo tenía una forma de cantar Y esa forma de cantar Hay que respetarla Porque si vamos a cantar Como los olimareños Tenemos que hacer eso Hay ríos que hoy son ausencias En mi destino de andar y andar Pero ninguno me dio esa cosa Que solo tiembla en el olimar Pero ninguno me dio esa cosa Que solo tiembla en el olimar Este recital se presenta como Los olimareños 50 años Un detalle curioso Dado que el dúo tiene casi 60 años De existencia Los implicados Tampoco parecen tener claro El porqué de esta denominación Pero no sé por qué se asoció con el siglo 69 Con el disco Con el disco Con el disco, sí Pero no sé por qué Yo tampoco sé si fue en el 69 En fin Las primeras grabaciones Fueron en el 61 El primer disco salió en el 61 Después en el 62 Empezamos a hacer más discos grandes El surgimiento del dúo Coincide con un periodo fermental En la escena cultural Del departamento de 33 A comienzos de los años 60 Una movida que desde este Y otros departamentos Se propagó a la capital 33 estuvo viviendo una época Culturalmente muy especial Por ejemplo, había tres teatros independientes Que incluso actuábamos nosotros Y bueno, había pintores Ceramistas Era un movimiento cultural Muy grande Todo fue casual Nosotros hicimos como Cortés Quemamos las naves en 33 Con pocos pesos Nos venimos a Montevideo Incluso muchas veces cantábamos Por la comida en la sombrilla Siempre me pareció a mí Que fue fundamental Fue que no le teníamos miedo A ser originales Nos podíamos equivocar Pero las cosas que hacíamos nosotros Eran diferentes No eran así pensadas Pero eran diferentes Miren que son pagos lindos Lo de la quinta sesión Las sierras son como madres Como no Y hasta el viento Y hasta el viento es cantor Hablar de ellos Es hablar también del maestro Rubén Lena Autor de muchas de las letras De los olimareños Lena entendía Que había que crear Un cancionero uruguayo Rubén Lena Yo que sé Como Vítor Lima También Serafín Gotarcía Pero digo Rubén Lena Siempre él nos decía Mirá Dice Yo hice esta cosa nueva Yo les doy el esqueleto Y usted le pone en la ropa Pero siempre Siempre Con la mirada Puesta En hacer un nuevo cancionero En tratar de hacer un cancionero Para el Uruguay Porque estábamos Hasta la manija Del folclore argentino Que es riquísimo Que lo cantábamos Y nos gustaba cantidad Pero era demasiado No teníamos nada La pregunta era inevitable Este recital del 15 de marzo ¿Es el cierre de una etapa O el comienzo de otra? El dúo lo toma con humor Lo más probable Es que volvamos 10 años más tarde Oriental en la vida Y en la muerte también Ladió 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 CC por Antarctica Films Argentina